A mí me gusta la gasolina A mí me gusta la gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina, a mí me canta la gasolina Dame más gasolina, a mí me gusta la gasolina Dame más gasolina, a mí me canta la gasolina Dame más gasolina Tenemos mío algo pendiente Tú me lleves algo y lo sabes Conmigo es lo aprendido No le dices dudas a nadie Tenemos mío algo pendiente Tú me lleves algo y lo sabes Conmigo es lo aprendido No le dices dudas a nadie A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más 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 gasolina